Hola, mi nombre es Bartolomea y mi novio es más dramático que yo. Cuando le llamo por su nombre, se vuelve loco. Oye, Flatulencio, ¿me olvidas? ¿Cómo me llamaste? ¿Flatulencio? ¿Y quién te crees que eres para llamarme por mi nombre? ¿Qué tiene? Ya no soy tu amor, ya no soy tu príncipe, ya no soy tu bebecito. Sí lo eres. Entonces, ¿por qué no me llamas así? Se inventa unas muy buenas historias. Yo creo que en serio tendría potencial de escribir para telenovelas. Hola, amor. ¿Amor? Ah. Hola. ¿Qué pasa? Ah, ya no te acuerdas. ¿De qué? Ah, o sea, todavía te lo tengo que recordar. ¿Qué cosa? Ay, amor, por favor no te hagas. ¿No te acuerdas de hoy en la mañana? ¿Qué? Te mandé una nota de voz súper bonita dándote los buenos días y ni me contestaste. Ah, eso. Sí, eso. Ay, amor, no pasa nada. No, amor, perdón. Amor, no, no quise decir... ¿Escuchaste eso? Fue de corazón rompéndose. Es la persona más dramática que conozco. Como me.